¡Aquí comienza! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte ¡Impacto! Donde usted es el protagonista Y sin miedo Y a los que no les gusta este programa Tranquilos no lo vean Porque si se ponen a hacer comentarios negativos De una los bloqueo Y no pueden volver a ver impacto Quedan bloqueados Tengo 6 mil bloqueados ya Así que me interesa la gente buena La gente que es Hace lo correcto Por eso está Daniela Salcedo En el control máster de edición Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Carlos Bedoya El cabo La página Los Carteles La página Lo que pasa en Santander Leo Superman López también La Flaca En fin Está Ya dijimos Carlos Bedoya Nelson Becerra Y todo el equipo de profesionales Con la producción La dirección general de Jorge Torres Paola Rincón En la programación Lo mismo que José Velázquez Pero ahí está en la dirección de impacto Les decimos Buenas noches Y bienvenidos a las noticias en titulares En Colombia Según la fiscalía Usted debe tener en cuenta A los delincuentes A la hora de robar ¿Qué hacen los delincuentes A la hora de robar un vehículo? Tenga en cuenta Las siguientes recomendaciones Para que no sea víctima De este delito En Bucaramanga Otro agente de tránsito Fue agredido por un pirata Que violaba las normas de tránsito Carajo Hace daño el aire En el terminalito de piratas Que está montado hace bastante tiempo En el parque San Pío En Cali Con helicóptero Siguieron A unos delincuentes Que robaron Que con armas de fuego Robaron al conductor Una buceta escolar Con dos niños dormidos Cuando ya estaba prácticamente Terminando el recorrido Lo que no sabían Los delincuentes Es que el helicóptero Alcón de la Policía Nacional Los estaba siguiendo Y cuando lo seguían Capturaron Solo a uno de los dos Que lo atracaron En Bucaramanga Este rata Se hace que camina Junto a una mujer Por la carrera 33 Con calle 31 Frente al hospital Y le robó el celular Lo que más duele Frente a Megamor Perdón Es la indiferencia De los que se dieron cuenta Y no reaccionaron Para ayudar a la víctima En Tibú Norte De Santander La policía El ejército Le dieron un duro golpe Al frente De Juan Fernando Porras Del ELN Cuando capturaron A seis de estos Terroristas Que eran los que estaban Chupando al tubo Y le obtenían Ganancias ilícitas Por miles de millones De pesos al mes En Bucaramanga Conductor de bus De Metrolínea Arrolló a ciclista Que iba por su derecha Y de una vez Lo hizo caer Lo triste es que El degenerado Sinvergüenza No paró Estamos gestionando De Metrolínea Para que Saquen a este Asesino Al volante Y nunca más Vuelvan Conducir un bus En Bogotá Capturados Los ratas De la banda Los calvos Que se especializaban En robar A extranjeros Cuando Salían Del aeropuerto Internacional El Dorado Les hacían pagar Con tarjetas De crédito O débito Pero se las Coloraban Y después Les desocupaban Las cuentas En pie de cuesta Vía a los santos Unos ratas En moto Aparentaron Estar accidentados Que se acababan De caer Justo delante De unos Guardias De seguridad Del peaje Que llevaban 12 millones De pesos En efectivo Y cuando Los guardias Se dieron cuenta Desenfundaron Las armas No les comieron Enseguida Los otros También desenfundaron Pero fueron Más rápido Los guardias Los agarraron A plomo Botaron Las armas Entre la maleza Y uno De los ratas Escapó Con heridas No se sabe Donde Pero iba Bochorreando Sangre En Mutiscua Norte de Santander Vía Bucaramanga A Pamplona La policía De Norte De Santander Capturó A uno De los Pelusos Más buscados Uno De los Asesinos Más Sanguinarios A José Del Carmen Ovallo Pérez De 36 años Y Natural Del Tarra Conocido Como Raspavo Que venía Para Bucaramanga A esconderse Porque Lo estaban Buscando Según La masacre Que perpetró En el Tarra Donde mataron A varios miembros Reinsertados De las FARC Y del ELN En Bucaramanga Sicarios En moto Mataron A Nicolás Ariza Bravo De 25 años Quien estaba Mandando A arreglar Esta camioneta Colocándole sonido En el sector De los lujos En la calle 22 Entre carreras 18 y 19 Y dejaron Heridos A otros Más Dos más Que fueron Remitidos Al hospital Universitario De Santander Donde se Recuperan De las heridas En Bogotá En Bogotá Capturado Por la Fiscalía Y la Policía Félix García Chabur En el aeropuerto El Dorado Cuando regresaban De Argentina Vía a Perú 15 muchachitas Que aparentemente Habían sido Las novias De él Las grabó Teniendo sexo Luego subía Los videos A las redes sociales Sin el consentimiento De ellas Y vendía Los videos Cuando regresaba De Perú Lo capturó El CTI De la Policía Y la Fiscalía En Bucaramanga Por descuido El señor De Azul Omitió Un pare En la carrera 23 Con calle 39 Y por poco Hace caer Al motociclista Que iba Con su hijo Sin embargo A pesar De la imprudencia El motociclista Que iba Con su hijo Lo agredió Con el casco Le causó Varias heridas Y politraumatismos En el rostro Y la cabeza Y por eso Ahora tendrá Que ir a la cárcel Por lesiones personales Y pagarle al señor Porque está bien Que el otro burro Se comió el pare Pero no tenía Por qué reaccionar De esa manera En la gabarra Norte de Santander La policía Y el ejército Capturaron Tres terroristas Del frente Luis Enrique León Guerra Del ELN Donde capturaron La cepillo Cabeza de finanzas Y a dos integrantes Más A Lupe Y a Chicharra Encargados De coordinar El transporte De la droga De los laboratorios Hasta Cúcuta Y Venezuela Y de ahí A Centroamérica Y luego Estados Unidos Y Europa En Barranquilla En Barranquilla Así fue la persecución A un conductor De un motocarro Borracho Que invadió El carril Transmetro Compartir Y me gusta Estamos con los titulares De las noticias Más importantes Del día Que les vamos A presentar En el desarrollo Del noticiero Vamos con estas noticias En Camundí Nuevo atraco De vestir Ese nuevo golpe Que dio la policía En el terminal De transporte De Popayán En Bucaramanga Así es Como los ñeros O los desechables Que no valoran Su vida Se agredieron A cuchillo Mientras Uno los aliman A que peleen Y otros Les insisten En que dejen De agredirse Y eviten lesiones En Bogotá Por ratas Y por robarse El pasaje De Transmilenio La policía Sigue capturando Los colados En esta oportunidad Como se observa En el video Fueron 12 Los ratas Que se estaban robando Los pasajes De Transmilenio Y que los capturó La policía Vecina Santanderiana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos moteros Para todos mis amigos Los televidentes De diferentes ciudades De Colombia Que están en la sintonía Los harlistas De toda Colombia Que se preparan Para el encuentro Internacional De motos Customidad Antocilindraje Y la feria motogoy La ciudad de Bogotá De Harley Davidson Medellín Mi amigo William Bolívar Va a presentar Los últimos diseños De Harley Davidson Con nuevos precios Motos La más barata Vale 70 millones De pesos Vamos con noticias Pero primero No se nos olvide Por favor Que debemos hacer Vamos a darle Compartir Están viendo Noticiero Por la televisión Abierta Por el canal 930 de Claro Entonces Buscan ustedes Esta página Impacto José Velázquez Pereira Así sale la página Luego bajan Ahí donde están Los círculos rojos Por favor Buscan Yo creo que es mejor Agrandarles a no Daniela Para que se vea bien En los televisores Todas yo creo Que las agrande bien Porque es que queda muy bajita Para la próxima Entonces vamos a mejor A comenzar con el desarrollo De las noticias Y después en la próxima Les metemos Todo bien de full screen Como aparece allí Vamos con esta noticia En Colombia ¿Cómo es que actúan Los ratas a la hora De robarse un carro? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Cuáles son los tips Que nos da Para que tengamos en cuenta Las siguientes recomendaciones Que nos entregan los expertos Y no ser víctimas Del robo de carros O de motos En Colombia El alado es una de las modalidades Más frecuentes En el hurto de vehículos Los delincuentes aprovechan Que en muchas oportunidades Los conductores Dejan sus carros En las calles Bahías Y lugares Sin vigilancia Ni seguridad Y se los llevan Pero ¿Sabe usted Cómo se producen estos robos? Escuche Y vea Para que no se le olvide Las modalidades Más utilizadas Por estos delincuentes Es la utilización De llaves maestras De ganzúas Y últimamente De elementos electrónicos Que captan la radiofrecuencia Cuando se activa la alarma El atraco Es otra de las formas criminales Para robar vehículos Las armas utilizadas Por estos delincuentes Es el arma de fuego Con esto reducen A la víctima El arma blanca Y sustancias Como la escopolamina Para evitar Ser víctima De los delincuentes Escuche Y vea Las siguientes recomendaciones Tener en cuenta Que no se deben Dejar los vehículos Parqueados Alrededor de los centros Comerciales Porque Esto es un factor De vulnerabilidad Y de Digamos Oportunidad Para el delincuente Y no transitar Los por zonas desoladas Y pues otra recomendación Es cambiar frecuentemente Las rutas De desplazamiento Recuerde Evite parquear Su vehículo O manejar Por sitios solitarios Con poca iluminación Puede estar en riesgo Y si usted siente Que es seguido Por una moto O por un vehículo Comuníquese de inmediato Con las autoridades Somos la fiscalía De la gente Por la gente Y para la gente Muy bien Por eso es que Hay que estar pendiente De todas las recomendaciones Que nos dan Porque de esa manera Evitamos que nos roben el carro Y evitamos también Comprar cosas robadas Porque después nos metemos En un grave problema judicial Vamos con noticias En Bucaramanga A otro agente de tránsito Lo agredieron esta mañana En el terminalito De piratas Que hay en el parque San Pío Por eso ahora La policía Tiene que arreciar en eso Escuchemos cuando agreden A este agente de tránsito Más conocido Como Manolo Me lavo la cara Porque está mal parqueado Voy a comenzar el video Para decirles Como es que Después de que yo termine de hablar Por que la gente Se solidariza Es con los campones Con los delincuentes Este sujeto de azul De pantalón azul Y camisa Después si guardó el carro Pero después de que agredió A la gente de tránsito Lo guardó en un parqueadero Porque es un pirata De esos que se ubican En la 33 Y la mayoría de los piratas Le gritaban cosas obscenas Y feas Otros llegaban Y amenazaban A los agentes de tránsito Los querían agredir A pesar de que ellos Pedían el respeto Y están cumpliendo Con su labor Ahora así Escuchemos el video completo No, mire Me lavo la cara No, no me dice nada usted Porque está mal parqueado Sí, señor Yo tengo mi cara En el parqueado No tengo nada Sí, convencido Le dije usted No se llama a la gente No, mire Cómo me golpeó Mire Déjelo ir Déjelo ir Asesinos Eh, usted no es Asesinos Asesinos No hay nada delincuentes No hay nada delincuentes No hay nada delincuentes Esa gente de policía No hay nada delincuentes No hay nada delincuentes Mire, mire Mire cómo me volvió Tiene el calzado de la mano No es que Es que no es que La policía Este, este, este Usted coge el pelote De que se invade Mire, usted coge el pelote Nadie le ha pecado No Nadie le ha pecado Nadie le ha pecado Nadie le ha pecado Nadie le ha pecado Váyase 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 autoridad. Así sea un civil, él no puede capturar, pero sí puede pedir ayuda a la policía. Y el valiente ciudadano, así como Fraladeo de Arrecho Matinar y los otros sapos como este de camisa verde, de camisa color gay, color rosadito, que se metió allí, debió haber y los demás debieron haber apoyado a la autoridad. ¿Cómo así que ahora la gente en vez de apoyar a la ley y a la autoridad se pone del lado de los delincuentes, por favor? Uno no puede actuar como un criminal y creer que las cosas son así de facilito como ellos lo hacen. No señor, hay que respetar a la autoridad. Si la autoridad se respeta, esto va bien, pero imagínense qué clase de papás tendrían, que en el hogar mínimo no le dieron fuente, no lo enseñaron a respetar a los papás. Son personas que gritan a la mujer seguro, que gritan al papá, que gritan a los hermanos, que a todo mundo los agreden verbalmente, que a los vecinos del barrio tampoco los respetan, que no se respetan a ellos mismos, no respetan la autoridad de un cura en una iglesia o de un pastor en una iglesia. Terrible esa situación con estos ciudadanos en Mucaramanga que ahora creen a quien se le da la gana y no pasa nada. Increíble. Bueno, vamos con más noticias. En Cali, hasta con helicópteros siguieron a esta banda delincuente, no, a este sujeto de un motocarro que, ah no, perdón, eso fue con, no fue del motocarro, fue con a los atracadores que robaron con armas de fuego al conductor de una buceta. ¿Cómo fue que lo robaron? ¿Qué dice el comandante de la policía? ¿Y qué dicen las personas? Vean, que vieron o fueron testigos del hecho. Cuando estaba parando el semáforo, esperando pasar la vía, allá los dos últimos niños, arriba un tipo por el lado mío con un revólver y me encañonó. Entonces yo abrí la puerta y lo empujé y me tiré. Pero yo no, yo no, en un momentico no me acordé, no me acordé que ya los dos niños ni que iban por el carro, sino que yo traté de correr y cuando vi que la señora le pegaron un golpe, entonces me devolví. Entonces el tipo me tenía encañonado y ya había montado el carro. ¿Y avisaron a la policía? Y entonces la gente por ahí llamó a la policía, yo que me llevó un taxista, me llevó a la floresta, la fusión de la floresta y avisaron, llamaron todas las unidades. ¿Y cerraron la ciudad, no? Y cerraron todo, hicieron el cerco. ¿Y encontraron el vehículo? Cuando ratí, como a los 10 o 15 minutos llamaron de que ya la habían ubicado acá, lo tenían en Floralia. Se presenta el hurto de un vehículo en la comuna 13, dos delincuentes intimidan a la persona que se encontraba conduciendo el vehículo, la despojan de él mismo, emprenden la huida. Estos sujetos no se dan cuenta que en el interior habían dos menores durmiendo. Unas cuadras posteriores bajan uno de los menores. Seguido el recorrido de estas personas se dan cuenta que hay otro menor. Uno de ellos se baja del vehículo con este menor en una reacción policial donde se involucró toda la policía metropolitana de Cali. Nuestras patrullas del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes logran ubicar, después de hacer un seguimiento con el halcón, con todas nuestras patrullas, logramos la ubicación de estos dos menores, los cuales en este momento están siendo entregados a sus padres. Igual se recupera el vehículo en la comuna número 7 y capturamos una persona con la recuperación del vehículo. Se realizó un cierre de la ciudad por cerca de 45 minutos. Vuelvo y repito, pues en compañía de nuestro halcón, las patrullas nacional del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, todos en búsqueda de estos menores, hasta que fueron encontrados los dos y los dos fueron entregados a sus padres. Pues teniendo en cuenta de que fue como algo definitivamente inesperado, la reacción fue excelente. Fue una reacción muy buena, estuvo todo como congeniado para que mi hijo, gracias a Dios, apareciera y lo doy gracias a la Policía Nacional de haber procedido como procedió. ¿Cómo fue el caso? Cuéntame el caso. Pues a mí me llamaron a mi hijo, normalmente llega entre 7 y 7 y 20 a la casa, pero eran las 7 y 40 y no había llegado. Entonces empecé a llamar a la señora al transporte y el transporte nunca me contestó. Cuando me entró una llamada y me dijeron que era la policía, que estaba aquí en la policía del Diamante, en la estación del Diamante, que tenía que venir hasta la estación del Diamante, que mi hijo había tenido, que lo habían secuestrado, que le habían robado la buceta. En sí no me supieron explicar, pero cuando ya salía a portería del conjunto, había unos policías, estaba la señora de la transportadora de la buceta y ellos me dijeron que le habían robado la buceta y que entre la buceta y... Bien, eso ocurrió en la ciudad de Cali y gracias a Dios, los niños que iban dormiditos en la buceta, cuando se la robaron esa buceta escolar al conductor, pues no subieron traumatismo. Los niños se despertaron, la policía los recuperó, llamó a sus padres de familia y se los entregaron a su papá. Bueno, saludos para una bella mujer que nos saludó. Nos encontramos hoy en la vía, Gina Mieles. Esta es la sintonía. También saludo para Blazing Confecciones. Hoy, qué bueno, me encanta la gente que trabaja y que genera empleo. Blazing Confecciones quiere que salude también a quienes. Dice dotación administrativa, operativa industrial para pequeñas y medianas empresas. Gina Mieles, Carol J. Isidro. Gina Mieles es la ejecutiva de comercial y Carol J. Isidro, que también es ejecutiva comercial de Blazing. Claro, yo los saludo con muchísimo gusto. Y a todos los televidentes de impacto, por favor, le den compartir. ¿Cómo hacemos si usted está viendo impacto para que estas noticias que vamos a seguir pasando de los ratas, de los atracadores y todo, también vean impacto? Pues vea, entran a la página Impacto José Velázquez Pereira en Facebook. ¿Cierto? A veces está esta imagen, a veces está otra imagen. Pero vea, ahí está. Luego va y le da me gusta a la página. Cuando usted esté allí, ahí donde está el círculo rojo, le da me gusta. Luego ¿qué debe hacer, Daniela? Luego baja y busca el video en vivo. Cuando esté el video en vivo, baja bastante, bastante cuando diga en vivo. Cuando esté el video en vivo, usted le da play al video en vivo. Luego, ¿qué debe hacer, Daniela? Luego baja a la izquierda de su celular y donde dice compartir. Y luego va a la derecha del celular donde dice me gusta y comparte en todos los grupos. En todos los grupos donde usted lo tenga afiliado. Y así de esa manera usted nos ayuda a compartir impacto para que usted y sus amigos que le den me gusta serían los primeros en ver impacto, en enterarse de las noticias, porque diariamente apenas ocurre una noticia vamos pasando. Y la ampliación la mandamos a las nueve de la noche. Vamos con las más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Este rata va por la carrera 33 cerca a Megamol, por la parte de abajo de la... perdón dicho, por la parte de arriba, sí señora. Y ahora se va a aparecer usted el delincuente, lo van a ver, que camina junto a una señora. Ahora, adelante los cinco segunditos. Fue grado gracias a las cámaras de seguridad de la ANCELA, que usted debe comprar en Bucacentro, en el tercer piso, donde la señora Adriana que ha hecho un equipo. Bueno, ahí va, el rata párelo ahí. El rata es desde la izquierda, ¿cierto? Y va la señora a la derecha. El rata va mirando que la señora lleva el celular en la mano. Hay viejas que no se previenen, van por centros de noche, solas, y no se previenen. ¿Y qué pasa? Cuando el rata ve la oportunidad de que la gente que pasó, que no hay, queda solo, dale espalda, tenga, derrapa el celular a la señora y sale corriendo. Y lo más triste es que este cobarde, la otra señora paró, pero el cobarde, ni más ni menos, se hizo el que no era con él y siguió derecho. Qué triste como estamos en esta ciudad y en este país, la gente insolidaria, que no es capaz ni siquiera de darle una paloterapia a las delincuentes, debido a que los jueces de control de garantías, así se mate la policía capturándole y así le disparan a la policía, los jueces los dejan libres. Vamos con más noticias. Otra noticia que es en Tibú, norte de Santander, un duro golpe. ¿A quién les le dio duro golpe? El ejército y la policía. Porras del ELN, donde capturaron a seis del encuentro de seis terroristas, entre ellos en el mundo criminal, como Nano, Megateo, Evel, Pipo y Niño, que les serían los encargados de sacarle o chupar el tubo de la gasolina, del petróleo, en el oleoducto que tiene con petróleo. ¿Cómo fue el señor coronel Fabián Ospina la captura de estos ratas? Sí, tenemos dentro del marco de la campaña militar y policial Esparta, la operación Benzin, donde se le dio un golpe al frente del ELN, Juan Fernando Porras. Se capturaron seis personas, seis individuos que tenían orden de captura por concierto para delinquir con fines de extorsión y extracción ilícita de hidrocarburos. O sea, lo que nosotros llamamos en este argo delincuencial los pategrilleros, donde tenía las rutas de este crudo. Igualmente, también están sindicados de homicidios selectivos. Estas seis capturas es un trabajo coordinado con la SIJIN, con el Ejército, direccionados con la Fiscalía General de la Nación. Bueno, estas capturas se realizan en el municipio de Tibú, en el casco urbano, en el sector de la 4, en el sector de la 2 y en el barrio La Esperanza. Bueno, lo que nosotros tenemos del trabajo que se viene realizando, las diferentes investigaciones de la extracción de este crudo tienen alrededor de unos 200 barriles diarios de extracción en el sector de Campo Tibú. Eso equivale más o menos de unos 7 mil, 8 mil galones, el precio de galón por cada galón del crudo extraído. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del WhatsApp 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos con las noticias más importantes del día en Colombia. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. El conductor de un bus de metrolínea, que no se le puede llamar conductor, sino asesino al volante, ve que va un ciclista por la derecha y el desgraciado le pasa el bus. Tenga, de modo que le pegó al ciclista, lo tumbó, lo dejó jodido y el tipo siguió. Para que metrolínea de una vez, ya le mandamos este video de los directivos para que lo sancione. Vea, párele ahí. Párele ahí. Bueno, otra vez, vuélvalo. Vuelva a colocarlo ahí, ahí, ahí. No, no, un poquitico más atrás. Es un poquito más atrás, Daniela. Mire, párele ahí, ahí. Mire que en la parte derecha, en la parte derecha del bus, en el centro, viene un ciclista. Póngalo de cuadro a cuadro, por favor, despacito, despacito, de cuadro a cuadro, para que la gente se dé cuenta por qué este tipo es un asesino al volante. El tipo del bus, si se va a orillar, hombre, frene y espere que el ciclista pase. Pero no hagas en anteburrada pasar. Vea, mire bien el ciclista, ahí que hace que la puta del bus. Vea, lo toca ahí, ahí está en la mitad del bus, lo tocó. Tenga, lo cerró. El ciclista va por su derecha, lo hizo caer de frente, no llevaba casco, no llevaba elementos de protección. También es cierto que deben cuidarse, porque uno no sabe en qué momento le aparece un asesino al volante como este. Ya Metrolínea tiene el video, ya tiene la denuncia por parte de José Verázquez, el defensor de los motociclistas, y ya a ese conductor tienen que sacarlo con el último sueldo, sin liquidación de nada, echado como un perro, para que aprenda a ser un asesino al volante y que responda por el delito de lesiones personales culposas por ser un asesino al volante. Vamos con más noticias. Noticias que son, en Bogotá, fueron capturados toda una banda de ratas. ¿Quiénes? Los Calvo. ¿Qué hacían estos tipos? Se especializaban en robar extranjeros. Estos delincuentes fueron capturados por la policía porque utilizaban los taxis, siempre escogiendo que los que se subieran al taxi fueran personas extranjeras. Le decían, no tengo dinero y usted tampoco tiene, entonces facilitamos si nos puede pagar con la tarjeta de débito de crédito. Pues les pagaban. Pero lo que no sabían los extranjeros que se subían en esos taxis era que estos miserables, ¿qué hacían? Pues clonaban las tarjetas y les desocupaban las cuentas a los extranjeros que venían a la capital del país porque estos se especializaban en tener servicio de aeropuerto hacia la capital de la República, hacia el centro, y robarlos con las tarjetas de crédito o débito. Por eso los robaron y les vaciaban todas las cuentas telefónicas y los capturó la policía. Vamos con más noticias. En Piedecuesta, vía Los Santos, General Vázquez Prada. ¿Cómo es que dos guardias de seguridad del peaje de la mesa de Los Santos traen 12 millones de pesos en efectivo? Ya se habían dado cuenta los delincuentes cuándo era y a qué hora que viajaban los guardias de seguridad. Se hicieron adelante de ellos un poquitico y cuando ellos iban bajando, los guardias como que se sospecharon que algo iban a hacer. Lo cierto es que los tipos aparentemente se cayeron de la moto. ¿Para qué se cayeron? Para que pararan los guardias de seguridad y cuando pararon los amenazaron con este changón y con una pistola que la botaron dentro del Barzal. Los guardias de seguridad no les comieron cuenta, los agarraron a plomo y por eso los botaron las armas. General, ¿cómo fue el caso? Subiendo o bajando la... Sí, tenemos el video del audio del General Vázquez Prada. No lo tenemos. ¿O no lo bajó? Creo que ahí estaba. Bueno, lo cierto es que este caso sucedió el pasado fin de semana en el peaje de la mesa de Los Santos. No, perdón, eso fue ayer de la mañana bajando de Los Santos a pie de cuesta. Vamos con más noticias. Noticias que son en Mutisco, al norte de Santander. Otro delincuente, otro rata, que de los pelusos estaba siendo buscado por parte de la policía y el ejército. Este delincuente, alias Raspao. ¿Qué hacía este tipo? Se venía, era el que había matado o asesinado en una masacre, junto con otros delincuentes de los pelusos, a sus rivales del ELN y de las FARC, en el Tarra, los asesinados. ¿Recuerdan ustedes de esa masacre que hubo? Donde mataron un millario a varias personas. Pues este era el que prácticamente el más asesino, más criminal de todos. Cuando venían una buseta de Pamplona para esconderse en Bucaramanga y después de estar un tiempo aquí, irse para Aguachica, para Aguachica o para Ocaña, donde él inquieta también en toda esa zona, pues fue que lo capturó la policía cuando venía allá en el peaje Mutisco, que tenía un puesto de control. Coronel Fabián Ospina, ¿cómo fue la captura de este delincuente? Sí, tenemos en la masacre del Tarra, tenemos un cesto capturado. Se trata de alias Raspao, cuyo nombre es José del Carmen Ovallo Pérez. Esta persona es indicada de participar en el homicidio del Tarra en junio del año pasado, donde esa persona se dirigía en un bus de servicio público hacia el municipio, hacia la ciudad de Bucaramanga y fue interceptado por unidades de la policía con el fin de materializar la orden de captura. Ya con esto, como manifiesto, es la sexta persona captura de la masacre que comitieron en el municipio del Tarra. ¿Qué participación tuvo Raspao? Son de los que estuvieron en el momento de la masacre. Ya la investigación ya lo determinará si en el momento fue autor material de los hechos que se presentaron allá en el municipio del Tarra. Sí, se habla de cuatro desmovilizados y un presidente de Junta de Acción Comunal del municipio del Tarra. Sí, estas capturas del municipio de la masacre del Tarra, ustedes saben que son las investigaciones priorizadas que nosotros tenemos. Manejamos diferentes fuentes y estas fuentes son las que nos están suministrando la información en donde posiblemente pueden estar los autores o los que tienen la orden de captura de los que cometieron estos asesinatos en el municipio del Tarra. Muy bien por el ejército, la policía que con ese trabajo de inteligencia lograron la captura de este delincuente. Muchos todavía de los pelusos y de otras organizaciones criminales se están escondiendo en Bucaramanga. Unos se esconden en Girona, otros en Florida Blanca, en Piedecuesta y en los barrios del norte de Bucaramanga y en Escarpa están escondidos también evadiendo la acción de las autoridades. Hay que comer un delicioso pollo, Delipollo. Yo les recomiendo porque es un pollo adobado con hierbas, no es con condimentos que le hagan daño a usted. Además, solo valen 13.999 pesos ahí en Delipollo, en la calle 45, media cuadrada antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. El teléfono es 652-3170 para que usted lo pida a domicilio. Entre lunes a viernes es gratis, solo en el sector, no llaman lejos, pues ya así se lo cobran. Pero es importante que apunte ese teléfono. O si no, este otro teléfono, el de Bipollo, Bipollo Boulevard que queda subiendo de la gloriosa del Parque de San Francisco por todo el Boulevard Bolívar. Llegar a la carrera 23, usted para y el pollo ahí asado le vale 15.999 y a la bróster 17.999 pesos en Bipollo y usted también puede pedirlo a domicilio. Eso queda para toda la gente que está en San Francisco. Muchas gracias a todos ellos. Voy a saludar a televidentes. Mientras tanto, colóqueme. ¿Cómo es que deben darle a compartir el impacto cada rato seguido, Daniela? Rosalba Romero Martínez, dice, José, después del gym, me encantan tus noticias. Saludo, Motero. Otro fan destacado, Toño Vargas, que saluda. El C. Díaz, desde Francia. Muchas gracias. El C. Díaz, saludo de Francia, desde Francia. Muy bien. Álvaro Trujillo, José, Carmenza Gómez también nos saluda. Luis Alfonso Cáceres López, María Barajas. Y saluda a su padre, Roberto Barajas, fiel televidente de impacto. Saludos también para, ¿quién más? Para John Jairo Cala León, que nos está sintonizando y agradecido por complacer ayer a mi Santa Madre por su cumpleaños. Amén. Lo más hermoso es eso, hermano, que cuando uno le pide un favor a alguien de que la mamá es el ser más querido, claro que lo complazca. Eduard García Núñez, cuando lo leo, ¿no? Porque es que a veces se me pasan los comentarios rapidito. Hay que compartir, por favor. Eduard García Núñez, Socorro Prada de Villarosa. Amén, doña Socorro. Rodrigo Ardila. Ciro Orlando Murillo. Hola, Ciro. Y también saludo para Gonzalo. Mauricio Rueda, que está en la sintonía. María Eugenia Ospina Navas. Celino Parada, mi amigo Celino. Bien, ¿cómo le pareció el operativo del Centenario? César Zapata, excelente informativo. Saludos desde Popayán. Oye, a propósito, tenemos noticia de Popayán. César Pila, ahí para que comparta. El Cedías dice, en Francia son las 3 horas y 15 de la mañana. Y usted me hace dar áfrica con ese pollo. Sí, 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 sí. El Cedías, terrible de seguirlo sin engordar, dice José. Bacano. Se vino para nada. Y como el señor Alcáñez no apoya, dice, Miriam Rodríguez, fíjate el evidente impacto, Mantilla Elmer. Dice, José, el respeto empieza por casa. Sí, es cierto. Usted no tiene una buena educación en tu casa, usted no respeta a nadie. Mantilla Jamer. Rodrigo Ardila, saludo a Pedro Barrera, desde Pidecuesta. Excelente noticiero, gracias. También, Raúl Seraus Novab, o sea, verás que es el máximo apoyo de mi parte, al igual que el personal de tránsito municipal que están ejerciendo el control del transporte informal, en los cuales que hay que realizarles más control, ya que estos vehículos andan por las calles sin seguros y demás documentos. Ahí de Pico Buitrago, consecito, felicitaciones. Milenita Naranjo, Guardia de Seguridad, Emperatriz Martínez, del barrio San Gerardo. Primo Cáceres, desde La Esperanza II. Andrés, que nos sintoniza también. Rebeca Rolón, hola, mi paisana hermosa. Y a su esposo, que está en la sintonía también. A doña Yamile, Jaime, en Sardinata, lo mismo que a don Darío Rolón. A Elmer, el coronel Elmer, que está en, creo que está en Canadá, donde se encuentre. A Fabián Darío de Jesús, que se encuentra quizá en Bogotá o en Medellín. Es el loco, no sabemos dónde anda. Nancy Duarte, Villamizar, desde Santana, Libar. Y a Jesús Quintero, como todos los días, siempre saludo a Motero. Vivian Rodrigo, Hició el Portillo Amaya, Armando Moreno, Socorro Prada, Pablo León, Eduardo García Núñez, Jairo Andrés Falcón. A propósito, más adelante les voy a indicar qué almorce hoy para que ustedes se den cuenta lo rico que hay que ir a almorzar al restaurante Mi Viejo Sazón. Hay que darle y compartir, como estaba diciéndonos Daniel allí. Vamos con noticias, Daniela. En Bucaramanga, ¿es esta noticia? No, ¿eso sí es en Bucaramanga o me equivoqué? Sí, en Bucaramanga. Los sicarios anoche mataron a una persona casi a las 7 de la noche, allí en la calle 22, entre carreras 18 y 19, el sector de los lujos. Iba en esta camioneta o estaba en esta camioneta, ya prácticamente se la iban a entregar, después de que le estaba haciendo unas instalaciones de unos lujos y un sonido, a un muchacho de 25 años llamado Nicolás Arisa Bravo. Dejaron a dos de sus acompañantes, uno es un instalador y otro la persona que los acompañaba, los dejaron heridos a bala. Cuando dispararon dos sicarios en moto y se metieron en contravías, después de que cometieron el crimen, la moto en la que iban estaba sin placa. No tenemos información de la policía sobre este caso, pero sí teníamos, lamentablemente no las alcancías bajas. Bueno, vamos con noticias. Pero esta noticia también es buena. Espuma Santander, Espuma Santander hay que comprarle a Santander. En la calle, ¿dónde es eso? Perdón, en la calle 36, también está Espuma Santander en el centro de Bucaramanga. Espuma Santander está en el centro comercial en Cacique, para que compre usted los colchones, las almohadas, los somier, aproveche las promociones que hay. Yo compro porque me gusta que aquí le dan empleo a la gente de Santander. La gente de Santander es la que necesita empleo, la gente de Bucaramanga. Además, le da regalos a 700 familias pobres del norte y más de 700 niños también reciben su regalo navideño de parte de Espuma Santander. O sea, estos no se quedan con la plata para ellos, la comparten, hacen bien lo que Dios hace. Muy bien. Noticias que son en Bogotá. Capturado por la policía y la fiscalía, un delincuente que conquistaba niñas, entre los 14 y los 17 años. Las niñitas son muy inocentes o son muy bobas, tontas. Les dicen, ¡ay, está linda! Oye, ¿y se ve que tiene unos pechos bonitos? ¡Muéstrame! ¡Ay, le déme la puntica! ¡Y Tim! Así la van empelotando poquito a poco. Luego se las cuadran. Graban los encuentros sexuales con cámaras de videos ubicadas en varias partes. Y después suben esos videos a las redes sociales. Esto es lo que hacía este tipo llamado Félix García Chabur que así engañaba a las jovencitas y así fue como lo capturó el CTI de la fiscalía cuando llegaba de Lima, Perú, al aeropuerto de Bogotá. Escuchemos. La orden de captura fue solicitada el 9 de mayo que es el 9 de mayo de 2019. Teniendo en cuenta esto, usted tomó que en este momento se encuentra en calidad de capturar por el detenido de derechos. Primero, tiene derecho a guardar su denunciado, todo lo que puede ser usado en su pueblo. Tiene derecho a un abogado de confianza. Tiene derecho a revisar una llamada. Tiene derecho a avisarle a un familiar con relación a su captura. Y tiene derecho a conocer el motivo y la autoridad que le está siendo referido. Como ya lo informé, la autoridad que está solicitando es un juzgado estado penal con función de control de garantía. ¿Tiene esclar sus derechos? Sí. Entonces, no es posible desgracia de la ciudad de Bogotá que es hallado de esa relación. Como ya lo mencioné, ¿a qué persona necesita llamar? Voy a llamar más a... Bueno, ahí fue cuando capturaron a este delincuente que hacía eso y subía los videos a las redes sociales. Un depravado, degenerado, pero menos mal que lo pusieron a buen recaudo porque muchas niñitas inocentes, tontas, cayeron, les jodieron la vida porque les hacen bullying en los colegios, en el trabajo, en la calle, tenaz, tenaz. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Por descuido, este señor Díazú que ustedes van a ver ahora omitió un pare. Bueno, pero antes, permítame, Daniela, yo quiero saludar a unos televidentes que están compartiendo impacto. Saludos para mi amigo Luchito Motolud que también nos está sintonizando. Saludos para los mecánicos de la Concordia, el Garra, el Indio, Nicanor, Jorgito, mi amigo también. Saludos, Motero. Saludos, Motero, para mi amigo de Cerrajería en Dios confío, Germán Barbosa. Yo confío en Dios, él confía en Dios y su Cerrajería se llama en Dios confío. Pero lo que me gusta es que yo también confío, Dios me lo pone ahí como instrumento para que abra. Lo mismo, una vez se me quedaron las llaves del apartamento y él me abrió. Una vaina difícil, pero él es experto, sabe mucho, porque es chapa de tres cerrojos, tres seguridades con una sola llave y él me abrió el apartamento. Lo mismo, el carro, se me quedaron las llaves del carro y él me abrió el carro hoy. Difícil, porque ese carro yo pensé que no lo abría nadie. Lo abrió Germán Barbosa, tiene todas las herramientas, todos los equipos para usted no dañarle su carro en nada, ni dañarle la pintura, ni dañarlo. Muy bien, Germán. También, cuando se pierde la llave, eso hay que hacer duplicados y el hombre trabaja con ciencia y trabaja muy bien. Germán Barbosa, búsquelo en el Facebook, en el WhatsApp, Cerrajería en Dios confío. Me decía, Daniela, ah bueno, que hay que ir a comprar quesos, quesos, pero solo para los que comen buenos. Si usted no sabe comer buenos, no compre quesos Tiago, la misma familia de Henry Quesos. Ahora, quesos Tiago está ubicado en dónde, en Cabecera del Llano, para que usted compre no solamente los quesos, sino el bocadillo de lona, las arepitas de choclo, en paquetes, hay queso Cáchira, mozzarella, pera, carcauco, quesitos Tiago, ¿en dónde está ubicado? ¿O qué tiene quesos Tiago? que solo para los que comen buenos, domicilio gratis en el sector, en la carrera 31, 52, a 58, está mejor Daniela que lo que estaba ayer, al lado del restaurante La Frijolada, usted puede pedirlos a domicilio a 314-399-9707, que otras delicias, menos en quesos Tiago, y quesos de anita, en la calle 50, con carrera 22, en la concordia, para que usted vaya, tenemos un nuevo punto de venta en Cabecera, ya les dije la dirección, carrera 31, 52, a 58, local 2, que es hostiago, de la misma familia, enriquezo de la calle 34, entre carreras 15 y 16, y en la calle 36. Noticias, ahora sí, mire, a mí me da piedra, que alguien se coma un pare, y que yo vaya con otro, así yo no vaya, sino solo, pero me da bronca, y me dan ganas de bajarme, y darle en la mula, pero yo me contengo, porque yo digo, está bien, no me fregó, pase, pero donde me llegue a fregar, pues sí, le pronto le digo, y uno queda bien, actúa, pero este tipo, iba con su niño, dije que iban con un niño, me dice una señora, que iba detrás de él en la moto, que él iba con su niño, y cuando de un momento a otro, el tipo, mayor, se comió el pare, en la carrera 23, venía por la carrera 23, ahí donde queda el parque Bolívar, en la corporación de defensa, con calle 39, que es bajando, oye, y este tipo se comió el pare, pero el otro, la embarró, le dio rabia, que de pronto hubiera hecho, o caer a su hijo, lo hubieran hecho, los hizo caer, pero no les pasó nada, lo hubiera lastimado, pues la emprendió a cascasos, cometió, pero la gente quería, hacer justicia, por su propia mano, fue que la policía lo salvó, pero ya le iban, inclusive, a quemar la moto, escuchemos, aquí es el momento, bueno, ese es el otro anterior, era el video de la señora, la mujer, que vino a llevarse la moto, pero, aquí es donde la policía, lo protege al señor, el tipo está dentro de la policía, la gente quiere agredirlo, le siguen cascando, le siguen mandando, porque el señor agarró con el casco, y le cascó durísimo, al señor de azul, le pegó con el casco, varios golpes en la cabeza, en la cara lo rompió, ahora, tendrá que responder, por un delito penal, un delito penal, que se llama, lesiones personales culposas, vea, ahí, mira, párenlo ahí, párenlo ahí, ahí, a este señor de azul, ay, pero Daniela, lo dejó pasar, atrás era un poquitito, a este señor de azul, fue que cascó, mire, el señor, también es que es cierto, que si uno va por la vía, uno no puede ser despalomado, o hace caer a alguien, o le pasa una tractomula, o un avión por encima, y lo jode, entonces, la gente tiene que ser prudente también, no comerse los semáforos, ah, que porque es viejo, y que no aguanta, no señor, no está viejo, el señor está joven, porque hizo eso, hombre, hay que respetar las normas de tránsito, y el otro también, pues hombre, es cierto que a uno le da bronca, deje pasar el video, pero tampoco uno puede llegar a encascar a alguien, así meterse en un delito, ahora, puede perder hasta la moto, oh, que sí, claro, le hace dar hambre, como dice el Cedía, él se mire, para que le dé más hambre, desde Francia, usted que nos ve siempre, que le gusta la comida típica santandereana, esto que es, esto es cabrito a la brasa, el cabrito bien preparado, que queda así, del sabor ese, que tiene en algunas partes, el sabor a cabro, que más tiene en mi viejo sazón, con la pepitoria, el cabrito con pepitoria, que es una delicia, que otras cosas deliciosas, hay allá, en el restaurante, en mi viejo sazón, ahí mire, esto fue lo que yo almorcé hoy, almorcé, champaina, que me gusta, porque lleva, bastante asaduras, o sopa de asaduras, que son, hígado, riñón, como se llama el otro, pajarilla, corazón, una delicia, y venas, riquísima, esa sopa, eso lo ponían a sudar, después que tú no tomas la sopa, termina sudado, y también, si no usted come, yo mañana voy a pedirle, Andresito y Lady, al restaurante, mi viejo sazón, a cual número debo llamar, mañana quiero, me mandan una cola de huey sudada, por favor, solamente prepárenle a 5 platos, 16 platos diferentes, no las tiro tampoco, estírela, 16 platos diferentes, en el restaurante, mi viejo sazón, para que usted llame, comida típica, Santandería, en el asado, y domingo, platos especiales, 685 1588, es el número, fijo, y el celular, 315 432 6944, guárdalos en su celular, para que pida el almuerzo, se lo lleven a domicilio, que es gratis, y es entre la calle 56, y la avenida La Rosita, o, entre la carrera 27, y la carrera 15, lo demás vale 3 mil pesos, sobre el domicilio, noticias, noticias, que es en, como se llama, en la Gavarra, norte de Santander, tenemos declaración, del coronel Ospina, como fue que, capturaron en la Gavarra, a 6 delincuentes, perdón, 3 terroristas, del ELN, escuchemos cuando llega, el helicóptero allí, y ahora les arro yo, capturaron, a los del frente de guerra, Luis Enrique León Guerra, del ELN, capturaron a Cepillo, a Lupe, y a Chicharra, ¿quiénes son esos sujetos, y por qué los capturó, la policía y el ejército, señor Coronel? El apoderamiento de hidrocarburos, en el sector de Campo Tibú, claro, ellos eran los que, manejaban o controlaban, el tema del pategrillo, como lo manifesté anteriormente, en todo lo que es relacionado, a Campo Tibú, y hacia el sector de la Gavarra, Sí, se realiza, en el sector de la Gavarra, se realizan, tres capturas, afectando al frente nororiental del ELN, donde, fueron capturados, alias Lupe, y alias Chicharra, igualmente, el caecilla de, de finanzas, alias Cepillo, ellos están sindicados, por el delito de concierto, para el inquirio, y tráfico de estupefacientes, y rebelión, este, estas capturas, se realizan, en coordinación, con la policía judicial, de Norte de Santander, antinarcóticos, y Ejército Nacional, direccionados, por la Fiscalía General de la Nación, donde, en uno de los allanamientos, se encontró, una pistola, y cuatro kilos, de base de coca, no, estamos, por el momento, estas órdenes de captura, están por concierto, para el inquirio, tráfico de estupefacientes, y rebelión, ya se le envié, no olviden, que la óptica, ojo 2020, usted puede ver bien, con su familia, gafas desde, 39,990 pesos, incluido, el examen visual, en donde, calle 35, 12, 41, pasos, arriba, de la notaría céntima, usted puede llamar, esos números telefónicos, pero lo mejor es que vaya, para que compruebe, que, si usted lleva la fórmula, médica, perdón, la fórmula, de otra óptica, cuánto le vale el examen, cuánto le valen los lentes, cuánto le vale el pañito limpiador, y lleva la óptica, y verá que, la compara, le sale menos de la mitad, en la óptica, óptica 20-20, y son gafas de calidad, y allí no va cualquier persona, allá van funcionarios públicos, van jueces, ahí del Palacio de Justicia, magistrados, auxiliares, secretarias, dependientes judiciales, van los funcionarios, de la alcaldía, y de la gobernación, si van ellos, que más o menos, tiene platica, por qué no va usted, que necesita más economía, en óptica 20-20, como va mi amigo, como es que se llama, este gran amigo, Alfredo Velásquez, que estuvo en óptica, ojo 20-20, comprando también allí, muchas gracias, saludo motero, también a esta hora, para un gran amigo nuestro, el gerente del hotel, Ciudad Bonita, el doctor Benjamín Flores, el hotel Ciudad Bonita, para la gente, que nos está viendo, en otras ciudades, es el hotel, mejor ubicado, en la zona, centro de Cucaramanga, un hotel cinco estrellas, con caché, con lujo, pero con habitaciones, muy cómodas, y precios, súper económicos, calle 22, carrera 30, carrera 22, perdón, calle 35, en Buquaramanga, el hotel Ciudad Bonita, piscina, vista de la ciudad, muy hermoso, saludos, a todo el personal, de la óptica, ojo 20-20, don Benjamín Flores, y a toda su familia, bueno, vamos con más noticias, también saludo, a esta hora, a Nicole Chacón, Nicole Chacón, que está compartiendo, a Rafael Sanabria, a Paola Rincón, Edwin, el periodista de Canal TBC, también saludamos, a Juan Diego Rojas, a José Parra, el patrullero de impacto, que sacó bastante votos, José, no le alcanzaron para el consejo, a los amigos guardias de seguridad, de los paisas, y a mis amigos de los paisas, a Edinson, que también nos está sintonizando, muchas gracias, a Leo, de lo que pasa en Santander, a mis amigos de la oficina de prensa, del departamento de policía, de Norte, de Santander, de la metropolitana de Cúcuta, al presidente Renegados, Alejandro Pacheco, a Juan Carlos, al Demar Díaz, que ahora es papá, se estrenó felicitaciones, también a los de la policía metropolitana de Ucranamanga, a Navitas, a, ¿cómo se llama?, Saludo Motero, mi amigo Víctor Suárez, el presentador de noticieros, Julián Pacheco, a Nelson Bencerra, Carlos Bedoy y todo lo que nos están sintonizando, vamos con noticias, noticias que son ahora sí para mi amigo el televidente de Popayán, más adelante se la voy a pasar, pero estamos aquí en esa noticia que es, ¿en qué parte vamos?, ¿la 10 y qué? Vamos, sí señora, con la noticia que es en Barranquilla, para mi amigo Felo, Jaime Díaz y todos los artistas de Barranquilla, ¿cómo ve la persecución a un conductor de un motocarro?, el conductor desde el helicóptero, escuchemos la bola, el sonido del helicóptero que me encanta, Truña está siguiendo a este motocarro, o sea, a un carrito de tres ruedas, ¿qué pasó?, el tipo iba jincho, jincho de la perra, se metió por el carril de transmetro, la policía no logró que parara, el tipo se salió, mire ahora como la policía lo tiene cercado para capturarlo, y nada del tipo se le pasó por la mitad de los dos carros, lo otro policía intenta capturarlo más adelante tampoco, este rata de este motocarro iba borracho, por eso no quería que lo capturara, ni me dio el carril de transmetro, y fue grabado por el helicóptero al gol de la policía de Barranquilla, eso fue la noche del lunes festivo, la persecución se inició en el barrio de Buenos Aires de Barranquilla, y terminó en la extracción del transmetro Pedro Ramayá, en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, donde por fin lo capturaron. En la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis, además por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 20-20, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Dinamarca es un restaurante delicioso, que no tiene puertas, ¿por qué no tiene puertas? Porque lo atiende las 24 horas, ¿cómo se llama? Se llama Restaurante Dinamar, ¿dónde queda? En la carrera 21, frente a la bomba, ahí está el Restaurante Dinamar, para que usted vaya, y coma la deliciosa sopa de pescado, que me encanta, porque sale uno sudando, después de las que toma la sopa, mejor dicho, sale sudando, imagínese cómo se pone ese fierro, bueno, fuerte, imagínese también, que la sopita de caldo de costillas, delicioso, el caldo con huevo, y las comidas típicas, santandereas también. Saludos para José Raúl Pachón Monroy, que está en la sintonía, Víctor Enrique Rueda Zapata, saludos desde Barranca, mi amigo, placer saludar, lo mismo a Pedro Barrera, que dice José, recuerda que los mejores circuitos, de cámara de seguridad, recomendados por las cámaras, y el arma de lancet, Pedro Barrera, es el técnico, que yo recomiendo, Pedro Híctor, se me ha olvidado, la instalación de mi cámara, Lady Rincón Cáceres, la mamá que es de José Andrés, que linda esta señora hermosa, una mujer trabajadora, luchadora, al lado de su esposo, Ayrito Andrés Falcón, los quiero mucho, y muchas gracias, pero a propósito, poncheme la cámara, porque quiero mostrarles algo, a los televidentes, que esta hermosa familia, me dio de cumpleaños, mira este hermoso reloj, para contestar llamadas de celular, tiene una cantidad de funciones, que yo ni me las sé, pero tengo que aprender, a manejar este hermoso reloj, para contestar celular, para ver video, lo que quiera, para entrar en internet, Ayr, gracias Ayrito Andrés Falcón, vamos con noticias, uuuh, esto me salí de aquí, la de la, y se me fue la señal, la nela, ahora si ya me, ya recuperé, ya recuperé la señal, ahora si vamos con esta noticia, que es, en Jamundí, Valle del Cauca, 15 ratas, de la banda, los Seivita, o Volpegaso, los capturó la policía, todos eran miembros, de una misma familia, llevamos 20 años, haciendo lo mismo, y todavía siguen en las mismas, ya, 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 Gracias. 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 Para el video hay un momentico, como hay dos ratas en una moto a la izquierda y hay otro rata en moto a la derecha, todos están intimidando al conductor de este carro blanco, de un momento a otro cuando va a cambiar el semáforo que ya está en verde, los ratas forcejean con el señor y el señor no se deja y arranca el semáforo y de una vez los ratas no pudieron robar. Con las placas de la moto el sistema de cámaras de vigilancia, la policía los está buscando porque esos ratas se atracaron, creo que esta es la avenida San Juan o la avenida del ferrocarril, en Sina Ferrocarril, la glorieta de San Juan, sí señor, y abordaron a los ocupantes de ese vehículo blanco, eso cerca a la Alpujarra en Medellín. Gracias. 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 Y ensemble. Gracias por Scarlet Ricardo Sortquez. responsibleいる in nineteen enorme. Gracias. Mira después. Muchas gracias. las características거든ает afluzan al celular que después se as soon as estas sombras son en la capital de la república. Sí. bien por la policía que realiza estas labores y recuerden ustedes que la policía los va a intensificar porque por culpa de un colado de estos, un policía fue arrollado por un bus de Transmilenio porque el policía por sacar el quite al rata que se iba a robar el pasaje que se iba a colar en Transmilenio, le sacó el quite por no atropellarlo y al sacarle el quite se fue con el carril contrario por donde venía, carril contrario no, carril por donde pasaba el Transmilenio y el bus de Transmilenio mató a ese policía que en su moto oficial, por eso bien por estos operativos. Señoras y señores, muchas gracias, les agradecemos mucho a las personas que han compartido, impacto, Dios les bendiga, les dé muchísimo más de lo que ustedes me dan a mí. Daniela Salcedo estuvo en el control base de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales, con Carlos Bedoya, con Jorge Torres, Paola Rincón, Nicole Chacón, Julián Pacheco, Juan Diego Rojas, Edwin, Daisy Cardoso, con Nelson Becerra, con Daniel Felipe Alvarado Velázquez y todos con la dirección de José Velázquez, les decimos que tengan feliz noche, muchas bendiciones, el Señor le dé un buen descanso esta noche y mañana amanezcan victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo para que le vaya muy bien, tengan salud, buen descanso, desconcilien el sueño y mañana tengan muchas ganas para trabajar y sea productivo un día que llegue a platicar, los al pecho y uno arriba, chao, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.